Cuando estás programando cualquier clase de software, habrán situaciones en las cuales conviene separar algunas responsabilidades, manteniendo un desarrollo modular más eficiente. Por eso en este video les muestro un resumen sobre lo que son las APIs en programación. APIs son las iniciales de Application Programming Interface, que quiere decir Interfaz de Programación de Aplicaciones. A ver, las APIs son interfaces. Pueden verlas como un intermediario entre lo que quieren hacer y lo que tiene que suceder detrás de telón para que eso que pidieron ocurra. Un ejemplo común sería que el software va a registrar a los invitados a un evento y necesita informar al usuario cuando todo se haya completado. ¿Pero cómo se hace eso? Existen varias maneras. Pero hoy en día lo que se hace es enviar los datos a un servidor para que un API los reciba y luego esperar a que este API responda informando si todo salió bien o subieron errores. Aunque existen APIs de todo y para todo. El acceso a los recursos del hardware de un equipo se hace a través de APIs que se encuentran en el núcleo o kernel del sistema operativo. Así, un procesador de texto o el tipo de software que sea, no tiene que implementar un método para escribir datos en el almacenamiento principal o para comunicarse con los periféricos, sino que al ya existir esto en el sistema operativo, los desarrolladores solo tienen que hacer una llamada al API correspondiente cuando lo necesitan y con eso ya tienen. Entonces, ¿las APIs para qué sirven? Pues para que tú como programador te desentiendas o abstraigas de la complejidad que conllevan algunas tareas. En un software con una arquitectura de tipo cliente-servidor, el cliente le dice a un API lo que quiere y esta debe responder con lo que se le pidió o informar si hubieron errores. El API simplemente se encuentra allí en la puerta del servidor atendiendo al público que le habla y tú no tienes que preocuparte por saber lo que hace para poder darte una respuesta. Así, solamente tienes que crear instrucciones para lo que ocurre luego de obtener los datos que solicitas a tu intermediario, en lugar de todo el proceso interno. Sin embargo, las APIs no están todas ya hechas y si no existe un API capaz de manejar una solicitud que el cliente tiene que hacer, alguien tendrá que programarla. Ahora, en cuanto a las APIs más comunes con las cuales te puedes encontrar hoy día, están las de tipo REST en el ámbito de la programación web. Pero como ya mencioné anteriormente, existen APIs de muchos tipos y el estándar REST se encuentra cambiando o digamos al menos ampliándose para no adelantarme a los hechos. Así que ya lo sabes, y si este video te aclaró lo que es un API en programación, déjame saber con tu like y comenta si te gustaría una segunda parte para adentrar más en el tema, hablando de las APIs de tipo REST. Un saludo y hasta la próxima.